La intensidad de la competencia llega a Antioquia. Salida Manizales y llegada a Parque de la Estrella. Viernes 15 de agosto, 2 de la tarde. Contrarreloj entre el edificio de EPM y el Alto de las Palmas. Sábado 16 de agosto, 8 de la noche. Etapa final. Domingo 17 de agosto, 9 y 30 de la mañana. Vuelta a Colombia 2014. Especial, ¿Cómo va la vuelta? Antioquia, la más educada. Antioquia, la más educada. Aplausos, la más educada. Ed копio.